¡Muy bien! Vamos a saludar a nuestro primer invitado, Horacio Verbisky, periodista, titular del CELS, uno de los organismos de derechos humanos más importantes. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por venir. Gracias, María. ¿Cómo estás vos? Bien. Grande hoy la marcha, ¿no? Enorme. Muy, muy, muy grande. Yo creo que es la más grande que yo recuerdo. ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, a que han pasado 40 años es un número muy significativo. Y además al contexto político nacional e internacional, la coincidencia con... La primera vez que hay un gobierno de la derecha empresarial elegido por el voto popular y la coincidencia con la visita a la Argentina del presidente de Estados Unidos, por primera vez en muchísimos años, creo que todas esas cosas van generando un clima en el cual se explica esa respuesta multitudinaria que hubo hoy en las calles. ¿Te pareció inoportuna la visita de Barack Obama o sos de los que creen que la agenda de la Casa Blanca, porque venía de Cuba, se arma de manera totalmente independiente a lo que ocurría acá en la Argentina? Yo creía eso inicialmente, pero viendo cómo se desarrolló la visita y cuál fue el discurso, empiezo a dudar. ¿Sí? Sí, empiezo a... me pregunto si no fue deliberado que viniera en esta fecha. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de complementar el viaje a La Habana, de mostrar dos aspectos de una misma política, de una nueva política, y de plantear para lo que queda de su mandato una nueva relación con lo que ellos llaman el hemisferio occidental, estableciendo un diálogo nuevo con Raúl Castro y una relación de tipo distinto a las que ha tenido con otros gobernantes, con Macri en la Argentina. No puedo decirlo sobre seguro si fue... y además no me parece tan importante si fue planeado así desde el primer momento o, digamos, sobre la marcha fueron delineando esa... el resultado es el mismo, finalmente, me parece que da eso, ¿no? Ahora, los organismos decidieron... habían sido invitados, ¿no? Hasta el acto que hicieron hoy Obama y Mauricio Macri en el Parque de la Memoria y tomaron la decisión de no participar del acto. Mirá, yo estoy sorprendido. Hoy vi en el diario Clarín una de las muestras más impresionantes de desprecio por el rigor periodístico profesional en una columna de Eduardo Van Der Kooij que dice que Estela de Carlotto quería asistir y que por presión del CELS no lo hizo. Digo, eso es una falsedad absoluta. En primer lugar porque Estela de Carlotto no la presiona a nadie, ella decide dónde va y dónde no va libremente. Y en segundo lugar porque el CELS... el CELS sí quería asistir. Querían ir. Queríamos ir. Hoy con Obama y con Macri al Parque de la Memoria. Nosotros pensábamos, sí, lo que pasa es que la embajada retiró la invitación a todos los organismos. Como hubo esa discusión pública al respecto, la embajada llamó y dijo, bueno, no, va a ser nada más que Macri y Obama y no va a haber invitados. Porque de hecho Estela había ido, está bien que el mandatario, la actuación de Francia no es comparable con lo que había pasado con Estados Unidos, pero Estela Carlotto había ido al mismo... No, no es comparable, no es cierto, es comparable. Está bien. Digamos, Francia tuvo una injerencia en los asuntos de la dictadura superior a la de Estados Unidos. La responsabilidad de Francia en la represión en la Argentina es superior a la de Estados Unidos. Por el tema de los métodos de tortura y demás. Sí, digamos, ha sido proveedor de doctrina, de entrenamiento, de personal. O sea, que si ya habían ido con François Hollande al Parque de la Memoria, ¿qué tenía distinto de repente ir cuando llegaba Obama? Mirá, el planteo que nosotros hicimos en ambos casos fue que 40 años después los gobernantes de esos países no son los responsables de la política que los gobiernos realizaron cuatro décadas atrás. Y sobre todo que ni Holanda ni Obama forman parte del núcleo más duro, represivo de sus respectivos países. Ahora, en ambos casos nosotros planteamos concurrir, pero plantear una serie de puntos. Es decir, nosotros hemos entregado a la Embajada en el día de hoy un memorándum para Barack Obama con una serie de puntos que le hubiéramos entregado personalmente de haber podido asistir. Y Gastón Gillier, el director ejecutivo del CELS, habló personalmente con François Hollande y le planteó una serie de puntos que tienen que ver con el estado de excepción decretado en Francia, la cantidad de detenciones sin orden judicial, la cantidad de, comillas, errores judiciales que se están cometiendo y la expansión, digamos, de un estado de excepción que, con el argumento de la lucha contra el terrorismo, digamos, suprime derechos y garantías que hacen a la esencia de una democracia liberal. Y con Obama, el memorándum que presentamos en la Embajada, plantea, por un lado, el reconocimiento por la visita y por el homenaje que él ha hecho a las víctimas de la dictadura, que nos parece sumamente positivo, así como nos parece positivo lo que ha hecho el presidente Macri en el mismo sentido, en el día de hoy, muy positivo. Digo, sin prejuzgar cuál es la subjetividad del presidente Macri, yo no creo que él haya tenido un proceso de conversión interior y haya descubierto que este tema es un tema importantísimo para su alma, pero ha hecho una evaluación política y entiende que, digamos, con la historia que tiene la Argentina y con la valoración que esta problemática tiene nacional e internacionalmente, la mejor opción para su gobierno es la que él ha elegido. Y esto lo que muestra es que hay, respecto del repudio de los crímenes de la dictadura y del nunca más, un consenso nacional e internacional del que nadie que no quiera ponerse el país y el mundo de sombrero puede ignorar. Sí, claro. Esto lo entendemos. Y lo asume por ahí como política de Estado. Él fue, ustedes en su momento, me acuerdo, ¿no? Había habido un compromiso, igual no sé qué podría hacer el Ejecutivo para frenar juicios que están llevándose adelante en el Poder Judicial, pero todos los crímenes de lesa humanidad... Bueno, si tenemos tiempo podemos hablar a fondo del tema. Nuestra política siempre ha sido en este tema establecer esta cuestión como una política de Estado por encima de los alineamientos partidarios. Es decir, en el 2010, en el Bicentenario, nosotros le escribimos la carta al ingeniero Macri, que era jefe de gobierno de la ciudad, y él contestó y asumió el compromiso de mantener la política de Memoria, Verdad y Justicia por escrito con su firma en una carta dirigida al CELS. Y nosotros redactamos un proyecto de declaración que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en el año 2010, declarando justamente esta política de Estado. Cuando él llegó al gobierno y hubo una invitación para una reunión, también hubo una discusión, hay que ir, no hay que ir. Nosotros dijimos que sí, que hay que ir, es el presidente electo democráticamente, no hay ningún motivo para no ir. Fue Estela, fue el CELS, fue Hijos, ¿no? Y le entregamos una carta. Sí, claro. Le entregamos una carta con una serie de puntos que nosotros planteamos, así como le enviamos el memo a Obama, planteando por un lado el reconocimiento por este gesto que él ha tenido, por otro lado la valoración de lo que es la apertura de los archivos, que nos parece muy importante. Esta fue una iniciativa que el CELS, junto con Madres y Abuelas, tomó en el año 2000. Nosotros le planteamos a Marlene Albright, que era la ministra de Relaciones Exteriores de Clinton, en el año 2000, la apertura de archivos, y en el año 2002 nos dieron un paquete de documentos. Y entonces ahora, a raíz de la visita de Obama, nosotros planteamos que la apertura se extienda a los archivos de seguridad, inteligencia y fuerzas armadas. Pero además le planteamos una serie de puntos, así como a Hollande le planteamos la preocupación que con el motivo de enfrentar al terrorismo y los atentados se supriman derechos y garantías fundamentales, a Obama le planteamos nuestra preocupación por la política denominada de guerra contra las drogas, que es uno de los ejes de la relación que se está planteando con el nuevo gobierno argentino del presidente Macri, y que creemos que así como la doctrina de la seguridad nacional en la década del 70 fue propicia para las violaciones masivas de derechos humanos, esto puede repetirse ahora con el concepto de la guerra contra las drogas, como se ve claramente en los países que han adoptado esa política, como el caso de México, donde lejos de superar el problema lo han agudizado, lo han incentivado y tienen decenas de miles de muertos, decapitados. Además le planteamos nuestra preocupación por las tendencias que se expresan en favor de la militarización de la seguridad interior, le señalamos nuestro cuestionamiento al protocolo de represión de la protesta social y le planteamos nuestra preocupación por la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala. Es decir, yo creo que, digamos, después de 40 años del golpe militar, podemos tener una posición equilibrada, madura, viendo la integralidad de una problemática, viendo... Con una agenda de trabajo, de última manera. Con una agenda de trabajo, y viendo, digo, esto es ambivalente, hay cosas que están muy bien y hay que aplaudirlas, y hay cosas que son inquietantes y hay que denunciarlas. También señalamos en la carta Obama nuestra preocupación por el reingreso de la Argentina en un rol gravemente subordinado a la lógica de los mercados financieros internacionales con el acuerdo con los fondos buitre, y nosotros entendemos que esto va a ser origen de futuras violaciones a los derechos humanos. No en el sentido de la dictadura, es decir, no estamos previendo que va a haber desaparecidos en la Argentina, pero cuando vos ves que en un barrio donde hay un incidente entre vecinos, le meten una bala de goma aquí a un chico de 15 años, que en un ensayo de una murga le disparan a chicos de 10 años. Pero Horacio, algunos de esos casos que había habido por ahí, temas de gendarmería con el carancho en la Panamericana, o todo lo que fue el tema de Milani en el ejército, esta idea de tener una agencia, una relación de colaboración, mucho más con el gobierno de Kirchner, digamos, para los organismos de derechos humanos que tenían una agenda más en común. Durante el kirchnerismo, ¿no te parece que a algunos organismos de derechos humanos sí les faltó por ahí esa independencia para poder marcar algunos casos determinados? Mirá, yo voy a hablar por el nuestro, por el CELS. Nosotros hemos denunciado y cuestionado todas esas cosas. Porque este es siempre el rol, el que estás contando vos ahora, digamos. El episodio del carancho, quien identificó al coronel de inteligencia que dirigía el operativo, el coronel Galeano fui yo, y la denuncia la hizo el CELS. Y el pedido al Senado para que no ascendiera al general Milani, la firmó el CELS. De modo que nosotros, en ese sentido, tenemos una tranquilidad muy grande que nosotros hemos seguido siempre nuestra agenda. En algunos tramos esta agenda ha coincidido con la política de algún gobierno, en otros tramos no, y esto sigue siendo así al día de hoy. Cuando el presidente dice memoria, verdad y justicia, a mí me parece excelente que diga eso. Cuando dice no a la violencia institucional, me parece excelente. Ahora, cuando después se la toman a los tiros con los vecinos de un barrio que están corriendo a un violador, digo, bueno, esto es violencia institucional. Esto es contradictorio con el discurso. Sí, en ese momento más Patricia Burrich, en el caso de la Murga, fue y visitó a los gendarmes que habían salido lastimados. Bueno, y dijo que los gendarmes habían sido agredidos. Sí, y después nunca más tampoco explicó qué habían sido los sucesos. Nosotros hemos pedido una información al Ministerio de Seguridad, se lo hemos reiterado al jefe de gabinete y hasta ahora no hemos tenido respuesta, y le hemos planteado al presidente en la audiencia que tuvimos nuestra preocupación por este respaldo a ciegas y por la falta de respuesta. Nos habían dicho que se va a hacer un sumario, bueno, queremos tener acceso, queremos conocer el sumario. Ahora, Horacio, así como hubo una marcha quizás mucho más multitudinaria que otras, la primera obviamente en el contexto del gobierno de Macri, así como vos rescatás como algo positivo la presencia hoy ahí en el Parque de la Memoria, si uno miraba redes sociales, que tienen obviamente una dinámica propia y quizás mucho más acotada de lo que se vive en ese microclima, aparecían montoneros como tendencia hoy, ¿no? Y empezaba toda la discusión de las víctimas de la guerrilla y demás. ¿Te parece que el cambio de gobierno de Macri trae un cambio de época también con relación a discutir quizás lo que fue los años presentes al golpe de 76? No vi eso que deciden las redes sociales, no he percibido eso que señalás, pero puede ser, voy a estar atento a ver si efectivamente eso se produce. A mí me parece que es legítimo discutir todo, que no hay ningún tema prohibido y que todo se puede, todo se puede y todo se debe discutir. Porque incluso digo, hay situaciones de víctimas de la guerrilla que no tuvieron nunca un reconocimiento en tanto víctimas de parte del Estado. Que esto no significa en mi convicción personal equiparar lo que es el terrorismo de Estado con los crímenes de la humanidad. Pero sí me encontré a partir del libro de Born, del secuestro de los Born, que escribí por ahí con la familia Muscat, que los habían matado al gerente de Muscat para negociar en el momento en que el padre no pagaba. Y eso es un crimen que el Estado nunca le respondió qué pasó. Y hay como una búsqueda, por lo menos, de cierta ubicación dentro de la historia como víctimas, más allá de que hay sectores que a la vez reivindican también la represión del terrorismo de Estado y demás, identificados en algunos casos con familiares de esas víctimas, pero también hay víctimas que piden que se las reconozca como tales de pronto. Bueno, habría que ver caso por caso. Yo no conozco ese caso específicamente que mencionás, pero me parece que todos esos casos se pueden analizar. Yo no veo ningún inconveniente para analizarlo. Tampoco sé qué tipo de reconocimiento están reclamando. Pero para mí no hay ningún tema prohibido. ¿Y en cuanto a autocrítica de las organizaciones guerrilleras, vos decís que algunos la hicieron en su momento? Bueno, en primer lugar, las organizaciones guerrilleras no existen hace muchos años. No. Pretender hoy una autocrítica de organizaciones que no existen hace muchos años no tiene mucho sentido. Te lo pregunto mucho en el contexto de también la discusión que se está dando ahora. Después vamos a ir a la charla con el Parque de la Memoria y cómo se presenta la historia respecto de lo que pasó antes y después del golpe. ¿Cuál es la reconstrucción de la historia que se hace desde hoy respecto de cómo se llega al golpe también? Ahora, digo, yo obviamente no puedo hablar en nombre de nadie que no sea yo mismo y la organización que presido. En mi caso personal, yo he hecho críticas y autocríticas desde el año 76 en adelante. Los documentos críticos sobre la política de montoneros que se han difundido en un paquete, digamos, atribuidos a Rodolfo Walsh, algunos son míos de ese paquete. Y Juan Gelman, hemos hecho la crítica y hemos hecho la autocrítica contemporáneamente con los hechos. Y yo he escrito y he hablado muchísimo a posteriori también sobre los hechos. Ahora, el reclamo de una flagelación y de una equiparación con los crímenes de la dictadura me parece absolutamente fuera de lugar, no corresponde de ninguna manera y no me parece tampoco que el actual gobierno... Que es lo que se viene, no sentís que es lo que se viene. No, me parece que no. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, asistió a una audiencia del juicio en Mendoza a los jueces y ahí declaró que el gobierno no suscribe la doctrina de los dos demonios. Y no me parece que haya ninguna tendencia profunda en la sociedad argentina ni en el gobierno actual para equiparar los actos de la guerrilla con el terrorismo de Estado. A lo sumo podría decir, respondiendo a tu pregunta, que es llamativo que el presidente Macri no pueda decir todavía terrorismo de Estado. Y que cada vez que se ha referido al episodio, en estos días ha dicho, ha hecho un circunloquio del tipo, el inicio de la consolidación del periodo más negro de la historia argentina. Tampoco represión ilegal, ¿no? Es decir, la guerra, sí, ¿viste? Sí. Ha sido más claro Obama que Macri en ese sentido. Sí, incluso cambió un poco la... Pero a pesar de eso, no veo que vaya por ese lado, no veo que haya en la sociedad argentina ni deseo ni espacio para ese tipo de planteos. Me parece que es un tema, más allá de que pueda haber reconocimiento de situaciones específicas que pueden ser absolutamente legítimas y que habrá que ver caso por caso. Pero como política general no veo de ninguna manera esa temática. Bueno, muchas gracias Horacio por haber estado acá. No, gracias a vos. En el 40 aniversario del golpe del 76.